Y en teoría... Estamos en directo. Comprobemos. Ah, ah, ah... Sí, ¿no? No, pone desconectado. Siempre pone desconectado. No, ahí estoy. Haciendo cosas con la boca. Se oye a lo mejor un poco... Muy fuerte, el micro. No sé, voy a bajarle un poquitejo. Un poquitejo nada más. ¡Vale! ¡Vamos a jugar a Dark Souls! ¡Ay, qué ganas! Desde fallas que dejé de jugar por el selectivo. Justo es donde dejamos, lo dejamos matando a Artorias. O sea, maté a Artorias. Ah, por cierto, este es mi personaje de destreza. Es una chica, es una mujer, por cierto. Y está de destreza con la Uchigatana. Y estoy justo dentro de Orsay Smoke. Y no me los paso, tío. Es muy difícil. ¿Qué hago aquí? No lo sé. ¿Municipio? Sí, ¿no? ¿Municipio de Oasil? Ah, tengo estos más tres. Creo que lo conseguí porque... Salvé a Logan. Volví aquí a... Salvé a Logan. Y te... Vale, me quedé justo aquí. Sí. ¿No? Sí. ¿Dónde...? ¿Dónde...? Vale, aquí. Artorias estaba ahí, ¿no? Sí. Vale. Pues tiene que ser por aquí. Vale. Continuamos. ¿Dónde lo dejamos? Uh, hay alguien pasándolo mal. ¡Ay! Perdón. Me has asustado, tío. Un montón. Tío, hay gente pasándolo mal. Y mucha. ¡Hola! Vení de uno en uno, por favor. De uno en uno. Gracias. 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 ¿Veis todo el miedo? No sé qué sois. ¿Qué sois? Tenéis como... ¡Ay, Dios! ¡Estáis todos locos! Vale. No, ya está. Yo digo... Vale, esta zona estoy chetao, eh. O sea... Vale. Este es muy bueno. Es una cosa... Un atajo. Se llega desde abajo. Digo yo, pero... ¡Oh! Fuera. ¡Oh! Fuera. ¿Qué rango tiene este arma? Tiene mucho rango, tío. Nada. Yo sigo pa'lante. Uh, tú tienes pinta de ser más... Más trocho aún. ¿Qué haces? ¿Que me has tirado, pedazo asqueroso? Envenenado. Bueno. Es veneno de ese de palo. Tampoco pasa nada. ¡Eh! ¿Qué? ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Eh! Ese me ha dado algo. Titanita Grande Verde. Aún se oye gente nerviosa. Y se oyen gritos. Parecía que los oía de fuera, pero no, no, no. Es de aquí. Uy, esto es muy estrecho. Esto es muy estrecho, tú. No, no eres sospechoso, cofre. En teoría es mímico, eh. Sí. Por la... Lo he visto por la... La cadena. Talla muy... ¿Qué? Talla muy bien. ¿Qué es eso? Talla de árbol gigante. Talla de árbol gigante. Dice... Muy bien. Cabeza talla por Gouh durante un mismo encarcelamiento. A partir de árboles gigantes. Gouh imparte una emoción a las tallas que completa. Para alcanzar la humillación personal cuando se altera... No voy a venir, tío. Quiero leerlo. No sé lo que es. Quiero leerlo. No. Para alcanzar la humillación personal cuando se altera una cabeza... Esta habla para eferrar la emoción que ha sido conferida. Esta vez se dice muy bien. O sea, muy bien. Que parece bastante jovial. No me entero. No sé qué quiere decir. Es una cabeza... Es una talla, pero... Ah, vale. Por aquí. Vale. Vale. Ojo. Dios. No os pongáis tan nerviosos. Aquí hay otro. Como que os poseyeron con eso que tenéis en la cabeza. Estáis muy nerviosos. No. Dios. Ah, que... Muy bien. Me alcanza aunque me gire. Hasta luego. Por suerte me curo bastante porque leñe. Eh, 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 eh. Calmao, eh. Relaja. Hola. Hola. No sé qué estoy haciendo. No sé qué es este sitio. Basura. Guau. Eh, hola. Me dan... Me dan muchos golpes, tío. ¿Qué es esto azul que hay? Espera, quiero ver la basura. ¿Basura? ¿Me la puedo comer? Bastel, bosta, talismán, la talla, almas. Está aquí. Basura, sin valor. Basura sin ningún valor. ¿Quién se usa en un juicio que regala con algo así? Busca ayuda profesional. ¿En serio? Ese chiste es demasiado... Esa frase es demasiado poco, Dark Souls. Por aquí. Uy. Me da miedo, tío. Soy muy fuerte, pero... Pero esto me da miedo. Esto está lleno de gente, colega. ¿No venís? ¿Cómo me ponía...? Ah, sí. Apiromancia, tío. Eh. Parece que vengan, pero no vienen. ¿Qué tiene la piromancia? Mierda. No, al de arriba no. No, no me interesas. Mierda. Eh, 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 eh. Que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, bien. Eso quería. Que vinieran. Si te tiro el cadáver no... No os llama la atención siquiera. Vale, como este es de los magos... Me he comido de lleno la bola mágica esa. ¿Esto se abre? No. Hay cuatro, tío. Uf. Hay cinco. Vale. Uno menos. Llegamos poco a poco. Todo va bien. Pero dan mucho mal rollo. Tío. Hay uno allá arriba. Que no podemos llegar. Venga, tío. Pero qué asco. Alma héroe. Es que no le puedo dar. Desde aquí. Voy por aquí porque por ahí no le puedo dar. A lo mejor por aquí subo ahí arriba. Sí. Parece. Eh. ¿De dónde he venido? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Perdón. ¡Uy! Vale. Vale. Ha salido bien eso. ¡No! 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 ¡Dios! ¿Habéis venido? Porque me he caído, ¿verdad? Sí, habéis venido porque me he caído. Esto es un mucho mal rollo, eh. Uf. ¡Esta zona es muy tensa! ¿Ese es el mago ese? ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estoy? ¿Un cofre? Ya, pero no puedo pasar por aquí No sé si es por aquí ¿Esto es de verdad? ¡No! No era de verdad ¡Llave con emblema! ¡Llave con emblema! ¡Cuántas llaves, tío! ¡Aquí! ¡Llave torcida con emblema! Las moscas de emblema están encantadas Con un poderoso Y un poderoso hechizo Se halla la puerta ¿Cuál? ¡Ostras! ¿No había una puerta Que no podía abrir Allá atrás? ¿Que se veía como un herrero? ¿Será aquella? Me suena una puerta Por aquí no será, ¿verdad? No Que no chilles Hay alguien chillando Me suena una puerta Pero no lo sé ¡Qué asco, tío! Está aquí, ¿verdad? Míralo ¡Me ha matado! ¿Qué me cuentas? ¡Qué raro! Pero ¿cómo le das? Sin, sin... ¡Dios, no! Bueno, podemos ver Si la puerta corresponde a eso Y luego volver ahí Es que, no sé Parece que aún quedan cosas allí Pero, ¡ay, Dios! ¿No? ¿Cuánto me cuesta? ¡36.000! ¡Uf! Es que... ¡Uf! Bueno, tampoco es... Es que ya... Las almas ya... Me podría pasar el juego Con este nivel Tampoco... Subiría un poco más la vida O la... O la fuerza Pero no pasa tampoco Nada ¿Piromancia de Carmina? ¿Mi profesora? ¿Castellano? Es que no he descansado aquí Ya está A ver si la llave abre aquello Estaba para allá Esto era lo del online Y por aquí Ahora está el Dark Souls 3 Y lo de la invasión Es muy tocho, ¿eh? Te pueden invadir enseguida Y es horrible Y bueno ¿Dónde es? Allí, ¿no? Aquello de allí Me suena a que esto Estaba cerrado Pero no... A ver... ¡Sí! Llave con emblema Esto es Gracias 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 Sí, no Ahí está, gracias ¡Dios! Hola 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 Madre mía Es el herrero ¿Me recuerdas al de Anor Londo? Tú debes ser el que te ha enseñado a ti Exacto Pero el viejo amigo Él fue Gracias a ti Que dejó este mundo Con honor Y aquí estoy Sin vista Estás ciego Hasta dentro Hasta dentro Hasta aquí ... Uh... hast de los No hay nada que decir. ¿Qué bueno es un perro? No hay manos para hacer... pero no soy... Guay. Pero soy... Ok. Adiós, humana. Llegué mi vida. Un dragón negro, vale. Dice que no soy rival. Me da miedo. He perdido mis almas, quiero recuperarlas. Lo del escudo emblema de hierba está rotísimo, tío. Porque incluso sin... sin tenerlo equipado ya me da el efecto de mayor velocidad. O sea, mayor regeneración de aguante. Hola. A ver si consigo que me dañen lo menos posible. Mierda. Justo hablo. Es que no merece la pena hacer el golpe fuerte, tío. Vale, por ahí... subiremos en algún momento. Pero no ha habido... no parece haber salida donde... eh... lo de los bichos estos. No lo había encontrado. O sea, he llegado hasta la llave y la llave me ha abierto aquí, pero no parece haber más allá de eso. No lo sé. Eh... No, el importante eres tú. Ya está. Vale. ¿Y la talla para qué sirve? ¿Puedo...? ¿Sirve de algo? La talla esa de hola y gracias. Que os calléis, me dais mal rollo. Vale, ahí hay uno y hay que ir corriendo a por él. Ah, tengo mucho más estus. No. Ah, jaja. No sé hacerlo. Hasta al menos muero en un golpe. Tampoco parece haber ninguna hoguera por aquí. Cosa que también extraña. Bueno, es Dark Souls. Las hogueras hacen de rogar. Vale, ahí hemos cogido la llave. Ahí está la zona esta grande. Llena de gente. Aquí está el mago. Arriba hay uno. No. Ay, Dios. Qué susto. ¿De dónde has venido tú, colega? Qué susto. Vale, vamos a matar al mago. No, a ti no. Yo quiero matar al mago. ¿Al mago? Si tampoco puedo bajar. No, no, no. Ve, 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 ve. Vale, a que vengan. ¡Hola! Ahí hay una puerta, ¿verdad? Sí, hay una escalera. Vale, hay que ir para allá. Pero es que primero tendré que matar a aquel, porque si no... Bueno, más o menos sé por dónde era, o sea que... A ver que no vengan estos. Vale, sí que vienen, leñe. Estos es que antes me han dado. Bastante duro por detrás. ¿Solo ha venido uno? Vale. Esta gente nunca sabes bien... Vale, por ahí... Vale. He muerto por allí. Vale. Vale, más o menos me hago la idea de dónde puede estar la salida de este sitio, pero... Aún así... Vale. Vale, ahora espero no morir otra vez. ¡Eh! ¡Qué asco das, tío! No... Eh, mira. Vale. Están aquí mis almas. Vale. Debería bajar de caída. O sea... Así. ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Vale Pues ahora abajo Vale, espero que no quiera pasando esto o algo, tío Pues si no Tengo muchas almas Ahora tengo para subir un nivel Con esto subo un nivel Me gustaría no perderlo Pero si vuelvo va a ser muerte, tío Vale, quedan dos No son mucho Si los junto un poco Madre mía, hacía mucho que no esquivaba, eh A un enemigo ¿Qué haces? Se ha contraído en sí mismo Frió muchas almas encima, eh ¿Esto es algo? No, vale Ah, vale, por aquí Nivela oscura Eso es una piromancia, seguro Nada Arrea Uy, qué mal rollo da este sitio, colega Es una casa caída o algo Eh, esto es más online Oh, vale, esto es lo de arriba ¿Puede ser? Sí Qué guapo Vale, bien Perfecto Vamos a subir un nivel Oh, qué bien Gracias Oh, no, bien Bien, bien, bien Estoy poco expresivo Pero es porque es por la mañana Se entiende Ah, meterle fuerza a tope Quiero subirme la fuerza al máximo, tío Al cincuenta Para poder llevar el escudo de Hubble O al menos este arma O sea Esto, así Pero no puedo Peñe Ahora Venga El dar sus tres me lo intentaré pasar a destreza, eh No, fuerza Bueno, haré un mezcladillo de fuerza Fuerza destreza Porque solo destreza, tío Uf No haces O sea, haces daño, pero Uf Uy, 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 uy Que me caigo Bueno, tampoco perdería mucho, eh No Es que no quiero vivir a rogueras todavía Hasta que no vea Más o menos el boss Donde está o algo No voy a avivar hogueras aún Tengo dos de humanidad Los voy a tener para avivar una hoguera Que lo he ido sacando de... Aquí parece que va a haber boss Hola Uf Uf Ay, magos, tío Qué asco Es que mi defensa mágica es muy baja ¿Dónde está? Vale, es aquel Está viniendo, está viniendo Bien Es que se acerque, tío Cuanto más posible Cuanto más se acerque, mejor Eh, eh Mierda, tío ¡No! ¡Venga, tío! ¡Hay dos magos! ¡Hay dos magos, tío! ¡No! ¿Cómo llego? ¡Uf! ¡Hay dos magos! Atrayéndolos Atrayéndolos Digo yo Pero... Atrayendo a uno Muy cerca Me he comido Los dos golpes Me señala Es como un enemigo Del Silent Hill Que era un bicho Con dos cabezas Que te señalaba Ven para acá ¡Ascensor! 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 Vale, a ver Regla número uno Quiero mis almas Más que mis almas Mi humanidad Gracias Vale, vamos a ir Muy poco a poco Por los magos Más que nada, eh ¡Afuera! Dios, conseguís un montón De almas Míralos Ahí esos dos Son los magos ¡Me la he comido, tío! ¿Viene o no viene? Sí, sí que viene Sí que viene Vale, bien Pues suerte No es muy listo No es un estratega ¡Uy! ¡Qué susto! ¡No! ¡Sí! Espera Que me va a dar el otro Que me va a dar el otro Tengo que beber Tengo que beber Si no puedo esquivar la magia Buah, tío ¿Qué va? Ni de cerca La esquivas ¡Uf! ¿Nada? Vale Dos de estos O empezó con cinco Es porque No he guardado ya En la otra hoguera En realidad Con lo del teletransporte Pues hace eso Te teletransportas A otra Sí, hombre Aquí hay boss Seguro, tío Esto es un boss Hay un señor ahí Hola ¿Qué eres? ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué eres Me das mucho miedo Me estás dando mucho miedo ¡Sí, hombre! Un pseudoboss ¡Esto, tocho! ¿Qué eres, tío? No entiendo tu Tu fisionomía No te entiendo No sé qué eres Eres una bola con un palo, tío ¡No! Si no hace nada Guanteletes de cu... ¡Guau! Ya está Toda esta sala pa' eso ¿Qué era eso, tío? Un pincho moruno Parecía una albóndiga Con un palito Vale, algo va a subir ¡Ay, ay, ay! Ah, está Ah, vale Era el cadáver, tío Está todo negro Por lo del abismo, ¿no? Sí Se supone que será el abismo O sea O sea Aquí lo que pasó fue eso, ¿no? Que se lió parda Porque ¡Hoguera! ¡Hoguera! Se lió parda porque... Vamos a... A divar esto Bueno, no Bueno, vamos a... Vamos a hacer la guardada, ¿no? Teletransportarnos al santuario Guardar Conseguir 10 de estos Y teletransportarnos aquí Si me puedo teletransportar... Ostras, si me puedo teletransportar aquí ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? Mazmorra Municipal de Basel Esto es No, ni siquiera hace falta que... No hace falta que descanse aquí Porque... ¿Para qué? Si es Si descanso aquí Apareceré aquí Mejor que aparezca allí Y me transporto ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Cocu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cima del abismo! ¡Es aquí ya el boss! O sea, el boss final del abismo O sea, que hay un boss final ¡Ay, se me ha perdido el bicho ese! ¿Qué es eso? Ah, nada. Chivitas. Hola. Perdón. ¡No! 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 ¡No me vuelvas a dar! Dios, pero... ¡Quita un montón! ¡Calla! Cuenca os... Cuenta os... No sé qué era eso. Algo negro. A ver, ¿es un hechizo? ¿Un algo? Cuenta oscura. Vale, son piromancias. Dios, ¿qué lag? ¿Qué pasa? Este sitio es enorme. Será por eso. Hay que ser por eso. Ya digo, este juego está muy mal optimizado. Perdón, PC. El prepare to die... Mira eso. El prepare to die vision... ¡Cacota, eh! ¡Uy, va! Pero a ver... No sé dónde estoy yendo. Me da miedo, tío. Estoy bajando. O sea... ¡Oh! ¿Son humanidades? Parece humanidad. Parece humanidad. Tienen ojitos. ¿Tengo que matar esas cosas? Parecen humanidades. No estoy muy al tanto del lore, pero... Estos son humanidades. Son humanidades. Puedo... O sea, puedo... Abajo hay un suelo. Puedo llegar a ellas. Pero... Pero... ¿Para qué? ¿Son buenas o malas? Vienen. Están viniendo. Son malas. ¡Ay, Dios! Están subiendo la escalera. ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo hacerles daño. Mierda. Las toco y pierdo vida. ¿Eh? No, 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 no. ¡No sé lo que está pasando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por aquí! Vale. Sigo la luz, ¿eh? Sigo las chiribitas. No sé, no sé qué... No sé qué está pasando. Tengo miedo. ¿No? Vale, sí. Vale, por ahí. ¿No? Parece que me quieren decir que es por aquí. ¡Qué miedo! La humanidad gigante. ¡Ay, Dios! Bueno, sí. Esto... Aquí... Pues en realidad la hitbox es plana, pero te ponen as... Para que parezca que te vas a matar. Un mensaje, será otro jugador. Parece improbable. Humanidad más adelante. Es un boss. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Me ayuda a su humanidad. ¿Para qué? Tengo tres, pero... Tengo tres, pero... ¿Para qué? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ni me toques, ni me toques. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¡No, no, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Jadme, déjame! ¡Ni me toquéis! Vamos al boss. A ver qué pasa. ¿Somos hombres o qué? ¿Somos leones o huevones? Ah, o sea, pero que sí que es el boss ya. A ver qué pasa. Bueno, me va a matar. Lo volveremos a intentar. Mejor tengo que llegar como humano o algo. La man... La manaza esa, tío. ¡Ay, Dios! Tengo la manaza en la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Yey! ¿Qué pasa? Señor carnero. Tú tienes pinta de tocho. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, me la he comido. Vale, pareces grande. Así que vamos a atacarte de cerca. Quizás no ha sido el mejor razonamiento que he hecho en mi vida. ¿Te me calmas? ¿Hola? ¡Qué desastre, ¿no? Es que tienes una... ¡Manus! ¿Ah? ¿Será por la manaza que tienes, colega? No le da un toque, ¿eh? Parece intanqueable. Parece que no te lo puedes tanquear. Solo parece, ¿eh? O sea, mi estrategia se ha ido a la mierda. Ahora mismo mi forma de juego acaba de ser destruida completamente. ¡Buf! Este señor es muy tocho, ¿eh? Vale. Vale. A ver. Vamos a ir a la manzmora municipal de Basil. Vamos a... Vamos a... Vamos a dar la hoguera esa. Y... Vamos a ver si podemos llegar como humanos. Y vamos a intentarlo otra vez. Es que no... La tengo equipada. Podría haberlo hecho antes y así habría... Gastado esas tres, pues. No quiero perderlas. Si llego hasta otra vez hasta Manus y no... Dios, es un señor con una mano gigante. Esos son las pajas, las pajas aún malas, tío. Ese se ha hecho una de pajas. Ese señor. Manus, padre del abismo. Se ha hecho una de pajas. El problema es ese. Soy lento. Y hago el mid-roll. ¿Qué hago? ¿Me quito la armadura? Intenta saltar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que conste que no he intentado saltar. Me he caído. Acercándome a ver si había algo. Pero no he intentado saltar. Vamos a valorar este mensaje. ¿No puedo valorarlo? ¿Cómo? Bueno, qué mazo. No sabía que tenía el online activado. Otra vez. Gracias. ¿Eh? Gracias. 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 ¡Wow! Eh, ven para acá. Mane tu mierda. Hay que seguir las chiribitas. A mí que no me digan otra cosa. Si soy humano, ¿la humanidad no me hace daño? Estaría muy bien. Parece que eso hace daño siempre. Vamos, no me ha parado de comprobarlo. ¿La mancha de sangre? Alguien que murió. Y hay un bug de esos de bola. Que parece como una... O sea, a veces una bola blanca como que te puede transportar, pero que no. Vale, o sea, que hay un suelo falso, tío. ¡Eso es un gato! Como un gato. Ha hecho miau. O sea, hay como un gato que desaparece. Ahí está. Vale, quiero seguir al gato, pero... Vale, vamos a seguir al gato en vez de a las lucecitas. ¡Eh! ¡Oh! ¿A dónde? Dios. ¿Dónde me llevas? No sé dónde estoy. Necesitas tirador. Bueno... ¿Qué dices? ¿Eres algo? Uy, no. Eres una planta. Vamos a pasar del boss final de momento. Vamos a ir por aquí. Porque sé que el DLC tiene más sitios, pero no... Hemos llegado directamente al boss. O sea, que me tengo que haber dejado cosas. Eh, un perro. ¡Hasta luego! Madre mía, sois basura. Cuidado con brazo más adelante. ¿Manus? Necesitas rodar. Dragón más adelante. Ese... Ah, vale, está el dragón. Pero me va a matar. Desesperación más adelante. ¡Quita! ¿Ha pasado el dragón? No lo he visto. Me ha asustado. Vale, algo me dice que aquí está el dragón. En plan, boss. ¿Qué? Vamos a poner por el dragón y lo va por Manus. En teoría el orden es ese. Pero en teoría. No lo he leído, me ha mirado más. Whatsapps, no he mirado. Va a venir el dragón, eh. Seguro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Urrio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No puedo llegar a él. ¿Con necesitas tirador? ¿Se refiere a qué? ¿Al del arco? El del arco me avisó del dragón. A lo mejor vendía... Vendía algo... Vamos un momento... Municipio. Vamos un momento a hablar con el herrero de... Porque tiene un arco gigante. A lo mejor le pego un flechazo. No sé. Porque me... Me... Necesitas tirador. Y el dragón te mata y está aquí. O sea... A lo mejor lo mata de un golpe. No sé. A lo mejor. He gastado mucha humanidad con toda esta tontería. ¡Ay! Y no sé volver a... Al dragón. Bueno. No. No sé volver. Porque... No sé volver. No sé. No sé. Bueno. Vamos... Si eso... Si me da un arco... Yo no vi que me vendiera un arco. Pero si me vende un arco o algo... Eh... Mancha de sangre. ¿Quién ha muerto aquí? Podemos... No sé. Ir a por el dragón en vez de a por el otro. Bueno. Anda... ¿El dragón negro no te necesita? Sí, sí. Hombre, no. Sí. Estás tallando piedra. Piedra, no. Son las rocas esas de talla. Cal... Calamé. No provoca su deseo. Veo un poco de bien que viene de esto. Pero... Tu intento es perseguir... Para el fin de la tristeza. Sí, por ser el... No muerto elegido y esas cosas. Quiero luchar contra él muchas veces. Bien, bien. Qué es lo que es lo que ha hecho. Hace una vida en Delaide. Y te doy mucho por tu servicio a Artorius. Ahora... Caza Dragones. Go. ¿Qué vas a hacer? A meter un flechazo. ¡Qué guay! A ver, métele duro. Pues... ¿No estabas ciego? Pero no estabas ciego, colega. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar de ciego? ¿Cómo eres tan amo? ¿Que estás ciego? Madre mía. Y le dará. ¡Toma! Sí, no, o sea... Sí, es un dragón super fiero. Ni... Ni... Ni siquiera Norlondo despertaría su ira. No tienes ojos. No tienes ojos. Vale, que lo mate ahora. Ahora será matable, ¿verdad? No tienes buenos títulos. Ah... Ah... Dragón Slayer. Dragón Slayer. Ornstein, tío. ¿Algo más? Ah... No, no, no ha muerto. No, no me interesa. No, no me interesa. Ni tocaró la mía asma y... Necesito a dragón. Ahí. O sea que... La cosa no estaba tan bien. Me da rabia la humanidad que he perdido contra Manus. Pero bueno, vamos a por el dragón primero. Calame. Aún sí me dará una paliza, seguramente. Y no sé cómo llegar. Ahora hay gente conectada, ¿eh? ¡Hola! ¿Tú quién eres? ¿Estás humana? Te lo perdono. Estoy aquí para pagar respeto a un amigo querido. Por favor, permítame un momento en solo. ¿Estás humana? Ah... Vale, pues... A la tuya. Lo he conseguido. Mira, hay gente otra vez conectada. Antes no se me... No me salía el... Los chats. Ahora sí. Vale. Pared falsa, ¿verdad? Vista magnífica. ¡Hombre! Vale. ¿Cómo... Vamos ahora? ¿A dónde estaba el dragón? Porque no me acuerdo bien dónde estaba. Un momento. Vale. Esta era la seta. No, era el jardín, ¿no? Jardín del santuario. O eso era... O eso es antes. No tengo ni idea, tío. No sé dónde... No sé cómo llega el dragón. O sea... He visto una zona parecida. No, leñe. Es al revés. Es el santuario. Bueno. Vamos a intentarlo. A ver... El viaje de Italia. Sí, que nos vamos a Italia. De viaje. Y hay que estar emocionados. ¿Es por aquí o por ahí o por dónde? Por aquí, ¿no? Pues... A ver... Por aquí se iba hacia Artorias. Que por aquí es donde salía todo el rato. Para ir hacia Artorias. Sí, vale. Pero no sé cómo llega el dragón. ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Lo hice yo? Ah, pues mira. Se ha guardado todo este tiempo. Vale. He aparecido aquí, ¿no? En el bosque real. Tiene que ser por aquí. En un lado de estos. ¿Qué rollo? No quiero tener que volver... Tampoco hemos encontrado la gata. O sea, hay muchas cosas que hacer. Porque la gata seguro que me estaba guiando. También las luces... Las luces me llevan a Manus. La gata me lleva... A otro lado. Vale. Esto lo veía desde... Espera, que te he visto. O sea... Pero no es aquí. Porque esto me suena y no era por aquí. Esto era para bajar. A lo mejor es aquí. No, esto era para bajar hacia Artorias. Bueno, sí, pero a lo mejor... Aquí está el tonto este. Sigue aquí, madre mía. ¿Qué quieres? ¿Te has realmente slain? Sí. ¿Qué malo eres, tío? Todo el mundo ahí está diciendo Artorias más adelante. ¡Eh! Va a leer ahí. ¿No? O sea... Esto me va a... No, no sé yo dónde estoy. Tonto, se acabó de salir por el mismo sitio. ¿No? Sí, este... O sea... No tengo ni idea de dónde estoy yendo. Sé lo que estoy buscando, pero no dónde está. Atajo. Ya, bien. ¿Hasta dónde? ¿Pero hacia dónde? ¿Era este, entonces? ¿El que...? Vale, 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 vale. Aquí, aquí. Era aquí. Vale, entonces desde aquí tendría que saber llegar al dragón. Porque... Conforme he salido, he llegado. Entonces... El dragón tiene que estar... ¿Tiene que estar aquí? O sea... Por ahí abajo. Vale, vale, vale. Aquí, aquí. ¡Eh! Vale, vale, vale. Era aquí. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. Vale, más o menos... Me aprendí un poco el camino. ¡Eh! Ahí hay algo. ¡Ja, ja! Dame eso. Baby. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Batalla más tonta? ¡Leñe! ¿Y que casi me hacéis gastar uno de estos? Almas. En algún momento gastaré todas las almas que tengo. Y ahora que me ha vuelto el online, a lo mejor hay alguien para ayudarme. ¿Por qué no? A lo mejor me puede ayudar alguien. Estaría muy bien. Primero me intentaré pasar solo. Y luego, pues... Que me eche alguien una mano, ¿no? Hay otro lobo aún. Hay otro lobo aún. Vale. Ah, vale. Esto ya lo he leído. Vale. Vamos para allá. Necesitas rodar. Los hombres no ruedan. Cola. Desesperación. Necesitas tirador. Vale. Que vaya la cola, ¿no? Intenta cola. ¿Dará un arma también? Puede ser. Es muy probable. Mira, hay un tiri dantiliante de esos. Vale. Ven para acá, dragón. ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, soy un genio. ¡Aaah! ¡Wow, wow, 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 wow. Estoy movizado. Dios. Dios. Está rotísimo este hombre. Venga. ¿Eh? ¿A un herido? Supongo que la gracia es esa, que está herido y te revienta. Que cómo estaría si estuviera entero. Vale, el fuego tiene una hitbox rara. No puede volar. Casi. Un poquito. Nada más. Buah, si te da de karate, estás muertísimo. Oh, me ha dado con la cola. Muere. Dios. Es muy rápido. Esa es la cosa. Y el fuego te destroza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no. Hasta luego. Bueno, no me ha hecho nada, en realidad. Me ha quitado un poquito. Bueno, ni mucho menos ataque más. Ey, me ha puesto algo en la cabeza. Me ha puesto algo. Un puntito rojo o algo. Ok. Vale. Bueno, puedo matarte. Creo que puedo hacerlo. Llevamos... ¿Una hora? Sí, creo que puedo hacerlo. Con paciencia y saliva. Era el... ¿Santuario? Santuario. Sí. Vamos a vivar. Y, o sea, a vivar, no. A coger humanidad. A ver qué pasa. A ver si hay alguien. No creo que haya nadie. Pero no suele haber. O sea, no. La gente ya... Este juego casi no juega. Pero bueno, vamos a intentarlo. Me da apuro gastar dos humanidades. Pero bueno. Es intentarlo muchas veces. Es como Artorias. Al final... De usarlo... De intentarlo muchas veces... Lo acabé consiguiendo, pero... ¿Para qué gasto dos? También estoy pensándolo yo. ¿Esto está avivado? Pues mira, es que estamos... Es que si no lo voy a... Ah, vale, vale. No puedo avivarlo más. Esta estaba avivada. Bien. Bueno. Un poco parguela, pero bueno. Podría haber gastado solo una. Claro, es que ir full fuerza tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Intenta enemigo duro, wow. No. Echáis mierda. El caso es que el dragón... Uf, si evitas el fuego, tío. Es que cuando está cerca igualmente me da mucho. O sea, el golpe ese que hace... Uf. Y no puedo tampoco darle tanta vuelta porque soy muy lento. Dos bosses ante nosotros. Manus y Calamez. Iremos primero a por Calamez. Y cuando muera Calamez mataremos a Manus. Buscaremos a la gata. Primero. Tío, yo que en... No voy a decir dos episodios en tres. Porque a lo mejor no me lo paso... No creo que vaya a matar a Calamez en este episodio. Ojalá, pero no. ¿No me podrías ayudar tú? El tonto ese. El del sombrero. Bueno, no me ayudaste con Artorias. Me vas a ayudar tú con el dragón gigante. Parecía eso. Parecía Anonymous. Estos perrillos están para que no llegues con la vida completa, ¿no? Nada más. Solo para eso. Para que tengas una heridita. No hay ninguna señal, ¿verdad? No. Voy a poner yo una. A ver qué pasa. Ahí. Vale, entonces si alguien viene y ve esto... Eh... Puede invocarme. Entonces podría quedarme aquí y no hacer nada. Esperar a que alguien me invoque, pero no... Vale, 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 porque me he metido. Bueno, no sé. No me apetece ahora dejar... O sea, veo que hay mucha gente, entonces... Pero bueno, no sé. A lo mejor con Manu sí que hay... Alguien. Es que no... No sé. Algo de porno, dicen mis amigos. No sé. Jo, empieza... Empieza... Empieza bien. Sabe a lo que va el tema, ¿no? Acércate, acércate. Vale, a ver. Boa, tío. ¡Venga! ¡Qué falso! ¡No! ¡No! ¡Pero sí! ¿Me agarra? ¿Me agarra de este donde esté? ¡Pero tío! Ahora no he hecho nada. ¡Buah, tío! ¡Qué rabia! Vale, no vamos a gastar ni humanidad ni nada, ¿eh? O sea... ¡Ay! Va a ser complicado. Van a ser bastantes veces de intentos, pero bueno. Supongo que al final es pillarle la mecánica. ¡No! ¡Hasta luego! Bueno, ya no pierdo nada. Voy a dejar de hablar porque esta queda feo, tío. Me han preguntado que cuál hice de castellano en la PAU. En la de castellano. O sea, ¿qué examen? ¿Qué opción? Leñe. ¿Hice la A o la B? No me acuerdo. Una que tenía... Eh, mis cosas. No hay nada. Tenía a Miguel Hernández de literatura. Ahora tenía Pajincran. Daba mucho asco. Daba bastante sida. Luces de Bohemia es un libro que da mucho sida. Mucho, tío. Es que da mucho sida. Mucho. No leáis eso, por Dios. Yo lo leí. No era obligatorio leerlo. O sea, nos podíamos... Te puedes estudiar la teoría perfectamente sin... Porque es aprender y vomitarla después y ya está. Sin necesidad de leerte el libro. Porque yo dije, va. Voy a leérmelo. Por curiosidad. Vaya putosida de libro, tío. ¡No! Tiene que... ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tonto soy, tío! Creo que el dragón solo hace lo de fuego hacia abajo cuando te ha puesto lo de la cabeza. Pero es que lo de la cabeza te lo va a poner sí o sí porque... Porque llega enseguida. O sea, es muy rápido. O sea... No sé. O sea... O sea... Incluso estaba relativamente lejos y me ha cogido y me ha puesto lo de la C en la cabeza, ¿eh? Tampoco... ¡Ay, Dios! ¡No, tío! Tanto tiempo sin jugar Dark Souls y... Ahora... Que por fin volvemos. Me quedo atascado contra dos bosses. Se me han matado súper pronto. Bueno, supongo que esto me enseña una valiosa lección y es que no puedes ir solo tanque. Eso no funciona nunca. Termina eso. ¿Me podría cambiar de armadura? Para hacer el... Para hacer el... Algo... A lo mejor un poquito más... Cristalino. A ver si puedo rodar más. Mira eso. No, tampoco rueda más. A ver si me pongo una... De mierda, vale. Pero no sé, tío. No me apetece. Vamos a ir full Hubble, tío. Como sé. Nada. Mejor me puedo poner un este de protección contra el fuego. Un anillo. No sé. Lo he conseguido. Una buena, colega. Porque está muy duro. Muy duro. ¡Ay! ¡No! A ver. ¡Jope! ¿Qué? ¿Vamos a lo que vamos o qué? ¡Venga, hombre! Tienes el... Tienes un rango que no se lo cree nadie. Me voy a meter entre tus patas. ¡Eh! Pero, ¿cómo puedes hacer eso? Lo haces porque te da la gana. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No lo has conseguido! Vale. Estus. Me ha hecho la de la magia, pero no ha podido. Vale, 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 vale. No va mal. ¡Ah! Bajo las patas. Vale, me ha dado. Vale, vale, vale. Hemos empezado bien, ¿eh? Vale. Hacia él, hacia él. De cerca es peor. O sea, mejor para mí. ¡Dios! ¡No! Vale, vale, no me ha dado. Por cosas del fuego. ¡No! Vale, vale, bebe. Vale, bebe, 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 bebe mucho, bebe mucho. ¡No, aparta! Vale, bebe, 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 bebe. ¡No! ¡Sí! Vale, vale, vale. Ese ataque no me ha afectado. Venga, 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 venga. Estás en la mierda, estás en la mierda. ¡Calamez! Estás en la mierda. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no. Vea, que te quedan tres toques, colega. Uno, uno, uno fuerte y uno débil. ¡Venga! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, me ha dado el fuego! Vale, bebe, 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 bebe. ¡Vamos! ¡Puedo, puedo, 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 puedo! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Puedo! ¡Un toque, un toque, un toque! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Qué satisfactorio! Me ha costado menos que Artorias. Vale. ¡Oh! Voy sin Estus, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Qué dice? Si solo Ojo de Halcón estuviese aquí... ¡Bendito sea el sol! ¡Predo-san! ¡Sí! Vamos a ver, son las flechas del tío este. ¡Uy, gracias a Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, senpai! Bueno, he matado a Calamez. Vamos a subir niveletes. Todo fuerza. Full fuerza. Vale, vamos a usar almas. A ver... Tengo un montón, tío. Alma héroe... Ahora vamos a mirar el anillo ese del caos. Tengo algo de 3.000... Más o menos... Venerable. Subo nivel, ¿no? ¡Venga, hombre! Una de 1.000. Pap, 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 pap. Eh... Guerrero... Guerrero anónimo. Alma guerrero anónimo. ¡800! ¡Venga, hombre! No doy ni una. Alma no muerto o perdido. ¡400! En teoría, ya. ¡Venga, ya! No, espera, no, no, no Quiero la alma, la pequeñita Esta, alma no muerto perdido Esta pequeñita, ay Fuerza Dios, me siento súper realizado, he matado a Calamez Vamos a por Manus A por Manus no, pero al menos a A A buscar al gato El gato tiene que estar por ahí seguro, tío Necesitas soldado, ¿qué dices? El gato está por ahí Dios, ¿qué era eso? Había una raya roja Vale, podemos ir un poco pasando de todo el mundo Vamos a intentar primero ahora no ir por la zona que te transporta abajo Vale, o sea O sea, eso que siempre me he metido y te... Te caes por una zona Vamos a intentar no ir por ahí ¿Enemigo? Es una buena pregunta, la verdad Pues no lo parece Bueno, vamos a intentar ir por aquí O sea, por donde ellos A ver qué hay Vale, hay un mago Empezamos bien No sé dónde está No lo he visto Dios, vale, está aquí ¿O sea, le he hecho el back? No, ay Ay, 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 me hacen daño Eh, no Ay, 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 ay O sea, esto era Dale, a ver, el gato Vamos a seguir al gato Pues las lucecitas no llevan al... Eh, ya no ha aparecido De normal ha aparecido Bueno, está para allá, igualmente, parece No Ay, 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 ay Espera, recupera esta mina ¿Dónde estaba? No, o sea, no ha aparecido Ay, Dios, no, aquí están las chiribitas Por aquí se va Manus Vamos al lado contrario Esto hay que explorarlo, al fin y al cabo No, hasta luego ¡Qué tonto! ¡Qué error más absurdo! Uy, llaman a mi teléfono un momento ¡Hacido! No, nosan ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Qué error! ¡Ah! Bueno, de todas formas Llevamos una hora y media Y bastante bien, hemos matado a Calamez Vamos a dejarlo aquí Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima, adiós